A nuestro Pax, la de Castrejón, Salvador Martínez Villalobos. Al moderno tanque de almacenamiento y regularización de agua potable. Y de tierra caliente. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias. ¡Aplausos! 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 asimismo bienvenido al director general del I se bien que el agua no llega a muchos lugares agradecemos la presencia del presidente del sector empresarial de la